En el pasado mandato, en el marco del proyecto Arrecife, capital de la Reserva de la Biufera, desde el Consejo de dicha reserva y de la mano del prestigioso arquitecto Juan Palop, el Cabildo realizó un proyecto de parque marítimo urumano en medio de este paseo de cruceristas y de residentes para su ejecución, en este espacio que homenajea a las víctimas del Cruz del Mar y que preveía rodar ese muro de avergüenza para integrar en el proyecto esa agoleta que el Cabildo salvó del desguace para su restauración como elemento patrimonial identitario del pueblo que fuimos hasta hace bien poco. Por eso proponemos al Cabildo y al Gobierno de Canarias que recuperen el proyecto Arrecife, capital de la Reserva de la Biufera, y en particular que restauren esa agoleta y ejecuten el proyecto que la Reserva propuso para este lugar emblemático.